El número uno, el rey de la morfidama, se llama, se llama, se llama, se llama, Leo Fatioli Y como dice, miras necesito como me respira ¡Ay amor! Y el grito de las chicas, ¡venga! Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de afeitar Este oficio de cantante no sé cuánto va a durarme Porque el whisky y el cigarro me están tirando matata Y las manos se ríen, sí, a ver Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Bien fuerte, bojo Gracias a todos, hasta pronto, eh Y te necesito para vivir Eres lo único que me da fuerzas para seguir ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!